Aprovecha al máximo las últimas horas de esta campaña electoral, Keiko Sofía Fujimori visitará en algunos minutos a los pobladores de la localidad de Huacho. De esta manera, Keiko Fujimori fue recibida por esta población. Visita dos regiones del país cada día. Ayer fue Ventanilla y luego Trujillo. Hoy inició su tramo final de la campaña electoral en el norte chico del país. Aquí Keiko Fujimori se refirió a la participación de varias figuras políticas en la marcha en contra de su candidatura. En esta última etapa, que son los cierres, estamos tratando de llegar a las otras regiones que nos faltan. Y por eso estamos haciendo dos regiones por día. Respeto la opinión de todas las personas que han participado en la marcha. Me hubiese gustado que ellos lo hagan a favor del señor Kuczynski y no en contra de una persona. Sin embargo, están en todo su derecho a hacerlo. Por nuestro lado, como nos han visto, vamos a seguir haciendo esta campaña con propuestas, pero sobre todo con mucha alegría. Opinó en relación al levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que Joaquín Ramírez sea investigado de manera transparente. Sí, él se ha llenado, él ha mandado un mensaje y nosotros saludamos esta decisión. Carmen Gomonte, ex parlamentaria de la Chacana y otros políticos, respaldaron la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Sumará? Considero que lo mejor para el país en este momento es que Keiko Fujimori sea la futura presidenta por varias razones. Principalmente porque el pueblo peruano decidió con su voto otorgar a Fuerza Popular 73 congresistas. Yo agradezco infinitamente a la señora Carmen Gomonte que ha salido a respaldar a Fuerza Popular mi candidatura. No solamente a él, al señor Velázquez Quesquén, miembro del partido APRISTA, al señor Rafael Yamashiro, secretario general del partido del PPC. Así es que agradezco todas estas opiniones a favor nuestro. Gracias.